Estamos hablando del nuevo sanatorio Berazategui, no solo, por supuesto, ocurrió ese caso que fue el que destapó prácticamente, por lo menos a nivel mediático, el resto de los episodios, pero también que hubo casos fatales, y eso es lo más grave. Y por eso también las denuncias que se siguen sumando, y por eso también una abogada, entonces, que ahora va a ser de esta presentación formal, ya estuvo investigando, ya estuvo haciendo el análisis, y entonces son 11 los casos que van a denunciar contra el sanatorio Berazategui, este nuevo sanatorio Berazategui, Paola Stekloff, que es la abogada que va a representar, entonces, en estos casos, en estas investigaciones, a las familias de las diferentes víctimas, los pacientes que después se transformaron en víctimas de estos profesionales, que en algunos casos están acusados de lesiones culposas, también está el homicidio culposo, pero siempre en el marco, obviamente, de la mala praxis. Recordemos el caso, entonces, de aquella mujer que conocimos casi a fines de julio, cuando le amputaron la pierna equivocada, pero también, después nos enteramos de Dionisia Caballero, aquella mujer de 64 años que tenía una fractura de muñeca, y en esa operación, por una fractura de muñeca, murió por una infección generalizada, así, uno y otro caso. Y encima, en la investigación de estos 11 episodios similares, bueno, descubren que son muchas coincidencias, demasiadas, pero por ahora son coincidencias, pero tienen que establecer qué es lo que pasa. Descubren que uno de los profesionales, uno de los cirujanos de este sanatorio, es el dueño de una funeraria que está en las inmediaciones, y que además, uno de los pacientes que murió en esta clínica, finalmente lo despidieron en ese velatorio, que se realizó en esa funeraria. Al cirujano, al que habían visto en este lugar, y que recomendaba tal funeraria, lo encontraron en ese comercio, después lo condenan tal negra. Todo eso va a ser investigado de manera formal, a partir de la presentación que va a hacer, supuestamente, en el día de hoy, a la mañana, la abogada, en esas 11 casos de mala praxis contra el nuevo sanatorio Belazategui. Bueno, Virginia, vos viste y escuchaste los casos que fueron surgiendo en esta clínica, y vos venís por lo mismo, para hacer una denuncia, ¿de qué se trata? Bueno, el doctor Paradino, en 2013, el 9 de diciembre del 2013, mi mamá fue indesada acá por guardia, para operarla por una hernia inguinal. Bueno, mi mamá salió en un goma inducido, supuestamente se complicó la operación con un infarto intestinal, y bueno, salió, nos dijo eso, nosotros, mi mamá, fue a una terapia intensiva, supuestamente puso los intestinos en una bolsa de Bogotá, todo lo que nos dijo el médico, para que el intestino cobrara vida. Pasó unos días, la volvieron a meter a quirógeno a mi mamá, para hacerle una limpieza de gasas y demás, y cambiar esta bolsa de Bogotá, mi mamá seguía mal, 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 y bueno, el 21 de diciembre mi mamá falleció por una infección intrahospitalaria, a causa, bueno, de dejarla abierta en terapia intensiva, con esa operación abierta ahí, el intestino ahí, cuando, en todo caso, lo que se tendría que haber hecho, era cortar el intestino y unir, y cerrar la operación, no dejarla abierta. Bueno, ese es el caso nuestro, esto fue en 2013, y queríamos ver si se puede sumar a las causas que ya están. Y en el medio, antes nos comentabas que en el medio de la lucha, tuviste un freno cuando fuiste a hacer una denuncia, ¿por qué? En realidad, bueno, yo vine a retirar toda la historia clínica, que me den explicaciones de por qué había pasado esto, me dieron la historia clínica, tardaron mucho en dármela, pero cuando nos dimos cuenta que este doctor paladino también trabajaba en la morgue, que en ese tiempo estaba en espeleta, nos tiramos para atrás porque, sinceramente, era como pelear contra un monstruo, lo veíamos a este doctor en todos lados, entonces era como, ¿qué íbamos a hacer? Porque éramos nosotros solos, en ese momento no había tantos casos como ahora, y bueno, decidimos no hacer nada. ¿Cuál fue la actitud, la posesión de la clínica en este tiempo con ustedes? No, no, con nosotros, nada, yo vine a pedir la historia clínica, y ellos lo único que decían que era una infección intrahospitalaria, lo tomaban todos muy por así, por arriba, ¿no? ¿Podían tener contacto cara a cara con este médico? Sí, sí, yo lo tuve, me tenía miedo incluso, me lo cruzaron los pasillos, yo le dije no me tuviera miedo que ya, o sea, Dios se iba a encargar de él en realidad, porque yo me sentí tan sola en ese momento que no fuimos a hacer nada. ¿Y qué decía él? Y nada, él bajaba la mirada continuamente, incluso a mis hermanos, después síntomas a mi papá también, estuvimos mucho tiempo acá en la clínica, con el tema de mi papá, y sí, obviamente lo cruzábamos, pero agachaba la cabeza, nunca más nos miró a la cara. O sea que hoy ustedes van a tratar de presentar esta denuncia para sumarlas a las otras. Sí, 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 porque es que no pague por 11, que pague por 12 también, y quizás hay más gente que se va arrimando o piensa que porque pasaron años no se pueden sumar, o sea, ese era mi miedo también, pero bueno, acá estoy y esperemos que sea justicia por todo, porque por todas las muertes que pasaron en este sanatorio.